Una de las siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide de Giza, sigue sorprendiendo al mundo y a la ciencia por el esfuerzo y el ingenio empleado en su construcción. Por más de 3.800 años, Giza, también llamada Keops, ha sido la estructura más alta construida por humanos y la precisión y alineación con que fue levantada sobrepasa cualquiera que se haya hecho por la mano del hombre hasta el siglo XX de nuestra era, coinciden investigadores. Hay tres pirámides principales en Giza, dedicadas cada una a un rey. Keops, la más grande, con una altura de 146 metros. Kefren, que está acompañada por la gran esfinge, cuerpo de león y cabeza humana, que representa al mismo Kefren como guardián de su propia tumba. Y Miserinos, la tercera y más pequeña, edificada en granito con una altura de 65 metros. El misterio de la construcción de las pirámides de Egipto ha sido tema de investigaciones y diversas teorías a lo largo de los años, pero lo más reciente se dio a conocer el año pasado, cuando el Museo del Cairo en Egipto hizo público un papiro que revela el misterio de la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Este descubrimiento deja atrás las teorías que afirmaban que la pirámide era obra de civilizaciones perdidas e incluso de seres de otros planetas. Hallado en el 2013 en el Mar Rojo y de unos 4.500 años de antigüedad, el papiro es un diario de trabajo que perteneció a un capataz llamado Merer, que al parecer participó en las obras de construcción de la pirámide y describe el proceso de construcción del gigante de piedra. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.